Y continuamos con diagramas de árbol. Los diagramas de árbol, como ya comentamos, ya estábamos viendo hasta un ejemplo de cómo se hacía. Pues nuestro fin en mente del día de hoy es identificar, analizar y resolver problemas que impliquen calcular el número de combinaciones. Entre conjuntos de elementos finitos. Utiliza herramientas, en este caso, como diagrama de árbol, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo que viene en su key, que les pedí la clase pasada que lo contestaran. Y si no es así, lo pueden contestar cuando termine esta sesión. Y nos dice, el ejemplo es cuando nos piden, no sé, por ejemplo, en una taquería, nos dan la opción de escogerse un taco de res o de pollo. También nos dan la opción, ya después de que elegimos si era de res o de pollo, si le poníamos verduras o no le poníamos. Posteriormente a esta decisión, nosotros indicábamos si iba sin salsa o con salsa verde o con salsa roja. Si ustedes se dan cuenta, como les dije en la clase pasada, podemos hacer ejemplos muy cotidianos. Podemos ver estas combinaciones, estas posiciones, que podemos multiplicar las opciones. En este caso, 2 por 2, 4 por 3, 12. Como en su mayoría me pusieron, solo hubo un pequeño porcentaje de personas que en el diagrama del árbol siempre va a haber un inicio. Después vamos a sacar ramas que terminan en nodos. Los nodos van a ser las posibles respuestas. En este caso, teníamos como primera opción escoger o pollo o res. En el nodo pusimos pollo o res. Después sacamos dos ramas y colocamos los otros dos nodos, que son con verdura o sin verdura. Si elegí pollo, puedo elegir también con verdura o sin verdura. Y bueno, si elegí con verdura, puede ser con salsa verde, con salsa roja o sin salsa. Al nosotros contar todas estas opciones, contamos 12. Nosotros podemos ver que contando la última decisión, por decirlo de alguna forma, contaríamos 12. Pero otra manera de hacerlo también es multiplicar 2 por 2 por 3. Entonces, ahí no hay duda de cómo formar esta parte. No. No. Ok. Nos vamos entonces a la página 106, por favor. Los quiero ver con su libro. 106. Esa es la página que voy a evaluar el día de hoy para esta clase. ¿Ciento qué, Miss? 106. Ahí dice en su pantalla también. 106, por favor. Y entonces, estamos en la sección Reconozco. Nos dice, actividad número 1. Rodea el diagrama que representa en cuántas maneras distintas puede elegir Luisa su vestuario, quien tiene tres faldas y dos blusas. Entonces, ella nos dice que es la primera. Rachel, activa tu audio, por favor. Por favor. ¿Cuántas combinaciones, Rachel, hay? ¿Cuántas posibles combinaciones hay? ¿Seis? Seis. Muy bien. Porque lo que hizo fue multiplicar 3 por 2. Entonces, decimos que son 6 combinaciones y que elegiríamos la primera estructura de un árbol, ¿vale? Que sería esta que estoy señalando. Entonces, la encierran, por favor. Rodea, ¿verdad? Dice. Entonces, ajá. Es distribuir las posibles respuestas y también, y después contarlas. Puedes contarla, multiplicar las opciones. En este caso, 3 por 2. ¿Por qué? Nos dice que tenía 3 faldas y 2 blusas. Entonces, 3 por 2, 6 combinaciones. Sí, exacto, Saori. Cada falda puede ser conjunto con las dos blusas. Exacto. Ya sea que elegiste la falda 1, la puedes combinar con la blusa 1 o con la blusa 2. Muy bien. La primera sí está bien lo que pusieron. Ok. Nos vamos. Y, justifica tu respuesta. La parte de que les estoy comentando qué es lo que, por qué lo hicimos así, lo ponen aquí abajo donde dice 1.1, justifica tu respuesta, por favor. Y, bueno, más abajo, en la actividad 1.2, me dice, dibuja un diagrama de árbol para representar las siguientes situaciones. Luego contesta, en una tienda de jugos se ofrecen los siguientes ingredientes. Se debe elegir uno de cada uno. Primero, la fruta. Puede ser plátano o papaya. En el cereal puede ser avena, trigo y quinoa o quinoa. Y como topping, semillas pueden ser de nuez y o almendras. Entonces, vamos a nosotros a trabajar en este diagrama de árbol. Pues, ahí hicimos frutas. Luego estaría los cereales. Que dentro de los cereales habría tres posibles combinaciones, que sería avena, trigo y quinoa. ¿Dónde lo pongo eso, Bela? Ah, es que tenemos, primero está, pero ya hicimos el, ahora vamos con el de cereal. Que en el de cereal habría tres posibles combinaciones, que sería papaya, no, sería avena, trigo y quinoa. Ah, perfecto. Ah, muy bien, vas muy bien, Bela, me parece muy bien tu actividad. Así como Bela ya empezó a hacer su diagrama de árbol, ustedes también. Recuerden que si elegimos papaya, podemos escoger si hay avena, si le ponemos trigo o si le ponemos quinoa. Ah, entonces hay tres opciones. Dafne, si yo tengo plátano, ¿también tengo esas tres opciones o ya no? Sí, también tenemos las tres opciones. Les ponemos otra vez. Ya pusimos las de papaya y las de plátano. Ahora son las mismas opciones, por lo tanto, también hay que colocar, pues, las tres. Las tres opciones. Las tres opciones. Las tres opciones. ¿Qué podemos hacer? Entonces, a raíz de este problema que hicimos, ¿ya no tienen dudas? ¿Ahora ya no? No, no, mi hija. Y así podemos ver que entonces tenemos 12 combinaciones. Gracias. Gracias.